También se hace presente en esa gran chocolatada de Sheldon y sus amigos, ¿ah? Así es, ellos son Andinos por Siempre y se presentan con esta música, un aplauso para ellos Fuerte las palmas Andinos por Siempre Ellos vienen de todo corazón a actuar para todos los niños en esta Navidad Hoy día llegan a la casa de paraíso de la señora Cristina Valdivia y don Joel Ibañez D.A. cuando quieras, salta la música Andinos por Siempre Al año que viene volver a bailar por ti ¡Wow! Al año que viene volver a saber por ti Suenan las matracas de este hombre corazón Tesorito y viño ¡Va a bailar por él! ¡A bailar por él! ¡A bailar por él! Y ven a bebé ¡Ah! Y ven a bebé ¡A bailar por él! ¡Ven a bailar por él! ¡Ven a bailar por él! Los niños, no acertarse porque hacen patadas, por favor. Hacen minutos con patadas. ¡Maldita, está emocionado con vosotros que podrán! ¡Maldita, está emocionado! ¡Maldita, está emocionado! ¡Maldita, está emocionado! ¡Eso! 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 ¡Votos, votos! ¡Por favor, votos! ¡Miren mejor las fotos! ¡Más adelante! ¡Bailes caporales! ¡Andinos por siempre! ¡Y el truido que va a hacer con las palmas! ¡A las palmas! ¡Que se escuche! ¡Fuerte a las palmas! ¡Miren! ¡Miren! ¡Gracias! 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 ¡Sensualidad, belleza y talento Andinos por Siempre! ¡Los bebés! ¡Fuerte las palmas andinos por siempre! ¡Los bebés! Haciendo su presentación el día de hoy en esta gran chocolatada mavideña hecho con mucho bendito y con mucho humor ¡Fuerte la Fagna! ¡Súbilo por siempre! ¡Gracias! ¡Eso continúa! ¡Eso continúa! ¡Fuerte la Fagna! UF shelf vía a siempre, ¡Gracias! Sin duda, no destino Y la esperanza Rebatiendo A los amores Es el mundo Y quizás Fuerte a las palmas A ver, que se sientan las palmas para estos artistas Que derrochan talentos Que en la masa Que en la society El amor es en desilusión, es una cana Por esto no es el corazón de él, y de su corazón de él Y yo les conmigo, para que suele albino Porque se versó en él, y yo soy de Juliet ¡Gracias por estar con nosotros esta tarde! ¡Gracias por estar con nosotros! 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 ¡Gracias!